El internado infantil guadalupano Nosotros fuimos a hacer nuestro servicio social al internado infantil guadalupano en la Ciudad de México. Es una institución lazayista y hacen una labor muy importante con niños de escasos recursos económicos en situación de vulnerabilidad. El internado empezó hace como 50, 60 años. Lo inició un hermano porque vio que varios niños iban al reclusorio y entonces él decidió rescatarlos. Realmente los ayudan y realmente hacen que los niños, independientemente del caso que tengan, de la situación de la que vengan, crecen. Y realmente nos tocó ver chicos de prepa que llevaban ahí desde los 9 años y cómo salen y cómo han evolucionado. Él les da lo que ellos necesitan que igual son límites y estructura para ellos. A lo largo del mes estuvimos trabajando cada una con tres niños. Por semana hacíamos las evaluaciones. En estas evaluaciones se determinaba si los niños más que nada estaban preparados para pasar a su siguiente siglo escolar. Se hace un trabajo especializado con los alumnos de sexto a quienes se les hace una valoración para ubicar que hay necesidades muy específicas para en este tránsito a salir del internado. Nos otorgaron unos niños de acompañamiento que es como un proceso terapéutico en el que durante todo el mes los estuvimos viendo mínimo tres veces por semana. Trabajar con un niño de manera individual, favoreciendo ciertas áreas o ciertas conductas que son indispensables para que puedan estar bien en el internado. Utilizamos mucho el juego, diferentes tipos de técnicas. Podían ser al aire libre, podrían ser juegos de mesa desde el 1, el INSE, entre muchas otras actividades. Entonces el trabajar con ellos y la vivencia dentro del internado durante todo un mes creo que es lo más complicado. Se vive con los niños, o sea, es todo el tiempo. Realmente que estás, pues son ocho horas al tanto, ¿no? Desde desayunar con ellos, se come con ellos, se cena con los niños. Y se está, en esta experiencia se está con todos. Realmente en este estar con todos, la intervención como psicólogos es dar toda una contención y ser parte del internado mismo en apoyar a los niños en su crecimiento. Entre esa complicación, realmente el apoyo de la universidad por habernos brindado esta oportunidad, yo creo que, pues no solo te da la cuestión académica, sino personalmente te ayuda mucho a crecer. Me gusta mucho que nos fomenten a ayudar a los demás y sobre todo que lo hagamos con principios y con valores. O sea, eran niños muy cariñosos, muy lindos, llegaban con detallitos, o sea, no tienen ellos nada y dentro de su nada buscan qué darte para expresarte que te quieren y que te agradecen tu tiempo estando ahí. Como que te centra mucho en la realidad, ¿no? Y aparte hace que crezcan tus expectativas. Todo lo que pensaste que pudo haber sido nada más, no, sobrepasa. Es admirable el verlos tan pequeños y ver que sus reacciones y actitudes pueden ser a veces tan maduras. Y el trabajar con esos pequeñitos es bastante impresionante. Quedé completamente fascinada con la experiencia. Los niños de verdad me encantaron. O sea, tú piensas que vas nada más a hacer tu trabajo, ¿no? Pero realmente los niños te cambian. Los niños te mueven cosas y más que una experiencia profesional, yo siento que adquiere una experiencia personal. El hecho de fijarte más allá de ese panorama que siempre tienes, ¿no? Tener una perspectiva más amplia de lo que te rodea, siempre te va a hacer una mejor persona y un mejor ser humano. No solamente ganas tú, sino que haces que otras personas también ganen algo. Y eso es lo importante del servicio social. Tienen que aprovecharla mucho, que vale la pena, que sí sirve para... O sea, no solamente como profesionalmente, sino también como persona. Lo va a hacer crecer y tienen que vivirla. Música